Bienvenidos a la aplicación oficial de Generación E. En este espacio conocerás los principales componentes del programa que promueve el acceso y permanencia a la educación superior. Tendrás la información que te conectará con el aprendizaje y habilidades. Si ya eres Generación E, te llegará al correo electrónico un código QR que te direccionará a la descarga de la app en las tiendas Play Store y App Store. Y haz clic. En la pantalla principal de la app están los tres componentes del programa Generación E, Equidad, Excelencia y Equipo. Y a través de un buscador dinámico encontrarás las instituciones de educación superior que hacen parte del programa. Equidad. A un solo clic está el formulario de registro. Consulta si cumples con los requisitos para ser parte de Generación E. Accederás a los beneficios de estudiar un programa universitario, técnico profesional y tecnológico en alguna de las 61 instituciones de educación superior públicas del país. Excelencia. Los requisitos necesarios para realizar estudios de educación superior en instituciones públicas y privadas, con acreditación de alta calidad o con al menos un 25% de sus programas acreditados, además de los beneficios y compromisos que tienes como estudiante del programa y las instituciones de tu preferencia. Equipo. Aquí se destacan los recursos adicionales gestionados por el gobierno nacional para que en equipo con las instituciones de educación superior públicas sean destinados hacia el mejoramiento de la calidad del sector. En la pantalla principal de la app Generación E también encontrarás el botón Conéctate, en donde se describe el paso a paso de cómo tener acceso a la cultura, el deporte, la innovación, el entretenimiento y mucho más. Gracias a los beneficios de los aliados. Si ya eres Generación E, podrás disfrutar de estos a partir del próximo 16 de septiembre de 2019. En el menú, ubicado en la parte superior izquierda, está toda la información sobre nuestro programa, qué es, nuestros componentes y lo más importante, cómo ser parte de Generación E. Bienvenidos a Generación E, en donde se vale pensar diferente.